Presentaron notas sobre ciberseguridad y blockchain, bueno, pero es lo que se viene, es lo que hay una red iberoamericana que ha creado la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. Hoy les quiero compartir la noticia de que se ha creado la primera red de blockchain y ciberseguridad llamada RIRSI y tenemos el honor desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, de liderarlo. Esta red nace a raíz de un financiamiento del programa CITED de la Comunidad Europea que nos va a brindar 15.000 euros por un periodo de cuatro años y está conformada por 17 instituciones de ocho países iberoamericanos. Argentina, Panamá, Colombia, Uruguay, Chile, España, Portugal y El Salvador. De esas instituciones, 13 son centros de investigación universitarios y otras cuatro que son la Cámara de la Carne y la Cámara de Maní de Argentina, la Red Clara de Uruguay y la Asociación de Jóvenes Agricultores de Portugal. El objetivo de esta red es fomentar y promover la vinculación de los investigadores en las áreas de ciberseguridad y blockchain. Blockchain es una tecnología emergente que te permite la trazabilidad y la inmutabilidad de la información en forma segura. Y de eso lo podés aplicar en las criptomonedas, por ejemplo, con Bitcoin y también en la historia de los alimentos, por ejemplo, la historia de fabricación de un producto como puede ser la carne o el maní. Además de los miembros fundadores integrantes de esta red, contamos con un miembro aliado que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, que fue el que articuló y que nos ayudó a postular. El 2 de junio se va a realizar, entre las instalaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia y de nuestra querida facultad, el acto lanzamiento de la red, donde también va a haber capacitaciones abiertas a todo el público y gratuitas. Por lo tanto, los invitamos a participar y que conozcan nuestra red.